¡Suscríbete al canal! ¡El link de K-Drop! Con un 5% de bonos al depositar ¡Suscríbete al canal! ¡Suerte! ¿Y qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Bloomsday Battle 2 Vídeo de ayer, pasaron cositas Vídeo largo, de los que os gustan Hoy vamos a volver a jugarlo No me apetece abrir cajitas, así que Pues bueno, me juego aquí unos lobitos Unos monitos, que está muy bien Eh, ninjas, tiratachuelas Vamos a ir a tiratachuelas, eh Gran olvidado, chicos Vamos a ver, porque quiero Quiero ver aquí una cosita ¿Cuánto me queda? Para mejorar lo del medio 35.000, tenemos 21.000 Eh, vale, vale Es que ralenta tenerlo este tío, eh Vamos a jugar partida, chavales Hay que volver al objetivo de 60 copas Inmediatamente Porque estamos un poco tristes Ayer os metieron una paliza muy gorda Dos, de hecho Un poco injusto Bueno Bueno, lo vi repetido y... Es que tampoco sabría que hacer distinto, la verdad Pero bueno Eh, sí Me dijo uno No hubieras vendido el... El bichejo este de la torreta que dispara doble Está claro Está claro que no tenía que haberlo vendido Pero... Chicos, quería enviarle 200 morados Era la única acción El tío también relacionó rápido y me envió DTS de estos, eh O sea que... No, malos no eran contra los que jugué Tú, qué frío ¿Pero qué pasa, tío? O sea, siempre empiezo a grabar y tengo frío Tengo por aquí un refresquito, chavales Os invito a cenar, a desayunar, a lo que queráis Mientras veis el vídeo Porque siempre está bien Un poquito de chill Coña Ay, qué gracia me hace beber mientras grabo, tío Bueno, me voy a hacer torreta Por aquí Este mapa me gusta, eh Mola ver el... El ratio de victorias y derrotas en cada mapa Este yo creo que es uno de los que más, eh De los que más victorias tenemos Un poquito de felicidad, chico Espérate Voy a hacer más pequeño porque si no No vais a ver nada Me ha puesto corazones Buena suerte, amigo Eh, torrecita No te muevas ¿Vale? No queremos problemas Joder Me vas a hacer... Me vas a hacer... Apurando, chicos Le metemos felicidad porque si no Nos va a hacer la primera sangre del tío, eh Importante que no nos la haga, eh O sea, porque como se la haga la partida como ayer Lo de tener poca vida Espero que no tenga francotiradores Porque de verdad Me jode mucho en la partida O sea, me aburre mucho Cuando doy francotiradores Porque sé que me va a ganar economía Y va como adelantado el tiempo O sea, es una estrategia muy buena Me parece un poco hasta guarra Es como llevar ballesta en el car royal, eh No sé Me caéis mal Os usáis el francotirador y me caéis mal Y punto Y calla, ya, coño No te quiero ir Vamos a ponerle el bichejo este Para que vayas subiendo de nivel Aquí con dos cojones Y ya puede disparar Porque, hostia Me está costando un poco, eh Más de la cuenta Fuego enfocado Vale, vamos bien, vamos bien Me está enviando colmillitos el tío también, eh Tiene mi skin Tiene mi skin, mi primo No pone el héroe Cosa que lo ve bastante Error Por su parte Porque el mío ya es nivel 3 Llegarán los krakes antes Y las ramas Las ramas no sirven para nada Pero bueno El kraken, sí El kraken va a llegar un poquito antes Si podemos aprovechar esos Esas ronditas de más Pues mira Dinerito para mí Que eso luego puede ser un ataque más rápido Puede ser un ataque más El tío este Vamos a ver O empiezo a poner Otra torreta O le voy a enviar blancos ya, eh Pero lo matamos rápido Player, se llama Estoy contra un bot ¿Qué cojones está pasando aquí? No lo tiene nada mejorado, eh Vamos a enviar un grave Para que esté acojonado De momento va de puta madre, eh Vale Un grave de la basura Que acabamos de tirar, chicos No, no Va muy bien, eh Me está sorprendiendo Va muy Pero que muy bien, tío Y huy mal, eh Lo tiene mejor puesto él, la verdad ¿Para qué os voy a engañar? Oye Amigo, felicidades, eh Buena defensa Tienes las del medio mejoradas Sí, ¿no? Porque Esto es morado Va a ser un poco raro, la verdad O sea, aquí parece súper pequeña La torreta de aquí parece enorme Enviamos amarillos Los amarillos le tiene que costar algo, ¿no? Un poquito, aunque sea Mínimo Choque láser A ver cómo vamos a ir nosotros Porque están llegando hacia abajo ya, eh Están llegando hacia abajo ya Me cago en mi puta calavera Me van a entrar, eh A él también A él también le entran Vale Tiramos de Ugrade El tío lo tira tarde Seguimos enviándole Vamos a parar ya Cambiamos a negros Vale Ah, está bien Le hemos quitado 50 de vida Bien, bien Igual me he precipitado yo un poco Con el Ugrade El choque láser este Ha ido muchísimo mejor Que su torreta Así que bien, chicos Bien, bien, bien Ronda 8 Pronto haremos el cambio Para los 5.000 por aquí Casula Sidra Y bien Bien Vamos a ver Vamos a ver Porque no tiene el héroe de momento Y... ¿Qué unidades tendrá más? ¿Qué unidades tendrá más? Es la cosa Porque le puedo enviar a Zeppelins Y el tío se muere instantáneo Hostias, ya Ronda 9 No me está enviando nada El tío Traguito de Fanta Pagarme Fanta, coño ¿Qué me está enviando? ¿Por qué le ha dado lugar a él, tío? Ah, me han pedido en moraos Este tío se ha atrasado Es en ronda 11 Pronto Enviadme los que quieras ahora Se ha equivocado de ronda, eh Pues se debe haber gastado pasta Igual 500 O más lentos Vamos a conseguir más dinero que él Me está enviando algo Amarillo, ¿no? Sí, por lo que puedo llegar a ver por ahí Lo que sé es que tengo más verde que él 100% 100% Está enviando verdes ahora No le llega, no le llega la pasta Vale, pues... El problema es que tiene toda torreta Pero yo tengo aquí el héroe Que tiene el tótem este Que lo va realizando Y eso es un plus Eso es sumar para mí, chavales ¿Qué ponemos? ¿Clavos o Boomerang? ¿Qué ponemos, chavales? ¿Clavos o Boomerang? Es la pregunta buena La pregunta del millón Clavos mejor, ¿no? Yo creo que sí, tío Que los vaya poniendo, eh Un poquito Incluso vamos a quitar esto Y que sea más arriba ¡Eh! ¡Apunta! Por Dios Vale, poquito a poco, eh Vamos a ir mejorándolo Hasta la onda 15 tenemos chance No creo que me envíe 50.000 zeppelins No sé, sería un poco raro, por su parte Y si lo hago yo, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Podrá pararlo? Sí, yo creo que sí Es una línea recta bastante elegante Como para la que la torreta No puedo defenderlo Eso sí, como se crucen por aquí Ya, olvídate, amigo Te vas pozo Hay que meter ya reproducido Una acelerada Seguimos enviando Aprovechando lo máximo posible El dinero blanco Y que sea efectivo Eso es Un poquito más por aquí Ahora vamos a dejar de enviar Esta ronda y la siguiente Y nos ponemos esto El titular moaps Y nos podemos enviar hasta 1.000 A ver Ahí está Un poquito Y ahora me dará para esto Perfecto Perfecto, chavalitos Mmm... Está bien Está bien los clavos aquí Igual si lo llego a poner un poco más abajo Renta más No lo sé muy bien, la verdad Vamos a ahorrar un poco de dinero Por si acaso No quiero mandarle yo mucho ahora Porque igual le meto un ataque Igual le meto un ataque de Zeppelins Pero van a ser reforzados Si no, me los peta yo creo Le enviamos a fuego Amarillos Cuidado el ataque que se vejo de venir, eh Que este tío no lo veo yo con mucha defensa Yo tengo dinero Para poner un boomerang a unas malas Para poner aquí el de 5.000 Y ahora hemos ido bastante bien Incluso te diría Tengo dinero para hacer esto Tres reforzados yo creo que no los matas Él también me está enviando No pasa nada Creo que vamos bien El tío los para No lo podemos ver Nosotros lo hemos encendido Te entra un cebra de esos Arcoiris Eh, eh, apunta Madre mía tú Que me moría No me estaba dando cuenta ¿Cómo se han colado esos tío? ¿En qué momento? Dios Ha habido muchas cosas en pantalla No sé qué ha pasado Pero hemos ganado la partida Bien Sabía que ese ataque no lo para ni de coña Los clavos, eh Importantes Importantes los clavitos Eso es, dame experiencia porque te quiero subir Muy importantes los clavitos Claro, el tío no me pone nada 59 copas Seguimos jugando Vamos a humillar a otro rival Coyo Y está guapo la foto que tienes, eh Pero el mío es un puto Batman O sea Da miedo Miedo de los cangrellos Vale, mapita este No me... No te crees tú que me hace mucha gracia, eh Vamos a poner la torreta Chavalitos Eso es Apuntando hacia allá Hielo Interesante el hielo, eh Está habiendo una estrategia por ahí Que es el submarino hielo Y el mono dardero Quiero recordar El mono dardero ayer Flipamos con los críticos Que mete a las moabs Cuidadito con la unidad Que también puede ser una carretilla Puede estar interesante subiéndola, eh Puede estar bastante interesante Tiene bastantes herramientas, eh Que si ballesta Que si carretilla Que si el otro Que no sé lo que es Debe ser algo de super mono, ¿no? Como el Bluestro Battle 1 No lo he visto mucho, de verdad Vamos a poner ya del tirón El puto... El puto O bien oceánico Para que vaya subiendo Helicóptero Buen mapa para helicóptero, eh Bien pensado, amigo ¿Contra quién estoy jugando? ¿Contra el mismo? ¿Dios? Qué buen mapa para helicóptero, tío Sí señor No lo había pensado, eh Tan bueno como para ganar A nuestra poderosa torreta Y... O bien oceánico Tan bueno será Lo veremos ahora, chavales Es que el fuego enfocado aquí, ¿no? Sí, renta Renta mucho el fuego enfocado, chicos Aunque el otro dispare más rápido Y haga más daño Lo de... La línea recta Que sea un pick aquí Mirad, mirad que bien va Como destruye capitas ¿Cuántas rondas llevo Mirando rojos? Pues no lo sabemos Pero aquí estamos, chicos Disfrutando un día más No sé, tío A veces me pongo a hablar Y no me entero de las cosas ¿He perdido cuánto? Algo de verde Bueno Por 50 más arriba y abajo Tampoco pasa mucho, eh Mirad el licuctor ¿Cómo se lo está pasando? Digo yo que esto mejorado Debe ser Dios, ¿no? Debe ser Jesucristo Superstar Otra torreta Marchando por aquí Miramos blancos Y mejoramos Hasta... Hasta que no hay blancos Yo no mejoro nada, eh También te digo Vale, ahora Pues empezamos a mejorar Y creo que no se deberían Colar ninguno A ti sí, amigo El ataque de blancos Te está costando un poco A mí la estrategia Esta del helicóptero No me acaba de gustar mucho, eh Amigo Tiramos de burade Es que los blancos No los congelas Tienes que petarlos Antes con el avión Y claro Como esto es un poco Random el tiro Bueno Quincy se lo está marcando Pero te siguen entrando Y te vas Pozo Tu estrategia Estaba bien Pero contra el ataque de blancos Necesitas un poco más, amigo Milk black Un poquito de leche Negra Necesitas tú un poco hoy, ¿no? Mira Bueno, el calamar Está durmiendo en este Otra partida, chavales Volvemos a nuestra Favorita Arena de copas 60 Fosa de Moab Muy importante Porque Hostia, 61 Nos han dado un bonus, ¿no? No me han dado cuenta Muy importante porque ahora tenemos Un 15% de experiencia más Es lo máximo que te pueden dar Sala de maestros Madre mía 100 copas Hay alguien ahí, tío De verdad Yo no entiendo la peña Vamos a ver el de cofre este Que nos han dado Tiene 5 puntos de estos de batalla Lo gastamos todo ¿Qué más da? Si hoy nos sobra la pasta 200 monedas de estas De yetes Hielos Increíble 500 de estas que nos viene muy bien De los clavos Y una bonificación de puta madre De una hora Para subir nuestro amigo clavo Hay que ponerlo en la partida Si es partida como estas No me van a dar nada Así que Importante ponerlo Mapita largo ¿Se puede venir partida espectacular? Atención Os voy a decir una cosa El Batman No me está gustando mucho Creo que es mejor el Boomerang, tío Para partidas largas Que sí, que te puede hacer mucho daño y tal Pero Es caro de cojones, tío Es muy caro Y si quiero poner el láser de De 100.000 Y luego el otro de 60.000 Me es imposible llenar el mapa de Batman O sea Es complicado Necesito mucho verde No puedo, no puedo No sé cómo lo hace Poker Para tener de super mono Y estos bichos Una partida infinitamente larga O sea Que el otro no lo ataque en ningún momento Debe jugar contra Gente sin brazos Al parecer Vamos a poner a este tío aquí ¿Hay algún pick mejor que este? No lo sé, la verdad Hace mucho que no veo un vídeo De algún guiri Copiándole Mira las gaviotas De papel, chaval Buena suerte, compañero Y le ponemos nuestro molle favorito Venga Un poquito Ririéndome de ti Mira Como un bebé Soy un bebé pequeño Buena suerte A ver ahora Uy A ver si me hizo lo mismo Igual es un robot el tío Yes Y me pone un emoji Peach Panda El panda de melocotón Es este, ¿no? Qué nombre más raros Y con un número Y el otro se lo ha puesto el juego, eh Y el otro se lo ha puesto el juego ¿El juego está gratis? Sí, ¿no? Sí, está gratis Yo pagué lo de los 50 pavos esos que metimos porquerillo para conseguir dinero Que al final no nos sirve para nada Queríamos subir toda la experiencia de los bichos Y no pudimos En verdad está bien, eh Para que no sea un P2B, tío O sea Los juegos P2B me tocan bastante los cojones Son injustos Pero bueno Me he dormido un poco poniendo este tío Pero no pasa nada, ¿no? Quiero pensar que no pasa nada Pero como siempre estamos en Tryhard ¿Por qué ha roto este tío las cajas ya? 350 Son baratas, eh Son baratas Para lo que importa Hostias Está bastante bien Fuego enfocadito Nos vamos a quedar con esta torreta aquí Mmm Otra acción es poner una aquí abajo O sea, una aquí arriba Y que apunta hacia abajo Y esta que apunta hacia arriba Una que apunta hacia la izquierda Hay bastantes combinaciones, eh Poner una aquí en la esquina Poner otra aquí abajo Mmm Que esta apunta hacia arriba Pero me parece un poco mierda No sé cuál es la más eficiente, la verdad Lo que sí tengo claro Es que hay que poner ya la segunda, eh Porque si viene ataque de blancos Hasta que no veo a un blanco No mejoró nada, eh Te van, amigo Y te va a costar defenderlo Te aviso ya Este primero de Blumstead de Battle 2 Poner segunda torreta, eso es Pero vamos a meter un poquito de presión A ver si se le puede poner alguno Como esos de ahí Tiene que dejar de apuntar Tenemos la primera sangre Perfecto Ya hemos conseguido como querido Hemos gastado Nubrad Es cierto El late lo podemos echar de menos Pero está bien El tío no me envía blancos Ahora sí ¿Es necesario mejorar? Yo creo que no, eh Yo creo que no es necesario Este tío se lo está marcando Que flipas Que bien va Pues nada, no te mejoro Me ha gastado solo 750 Nos va a devolver 500 Mejor que nunca Perfecto Y seguimos en medio de blancos Un ataque de... No Un ataque de amarillos Lo para el tío Choque de láser importante Se lo he visto Ya copiamos Tranquilamente Le podemos enviar Para ver que pasa Simplemente Para ver que pasa Simplemente Lo tiene apuntando Hacia la esquina Esto es un poco raro, ¿no? Le vienen muchos ahora Igual sí que rentaría Meterle un poquito de esto Un poquito Nos vendría bien, sí Para defender Porque si no Se empiezan a colar bastantes ¿Eh? ¿Un lugar de metida? No te creas tú No te creas tú que... No hace gracia a mí Tirar la hora, ¿eh? Prefiero que me quite vida Y ya está Eh, guau Me he pasado... Enviándole Me he pasado tres pueblos Enviándole Vale Vale, vale Hemos conseguido aguantar Sin necesidad de mejorar Este tío Un pivote acelerado Le podríamos haber metido, ¿eh? Que es barato de cojones Soy un puto... Una puta rata yo, ¿eh? Cómo me gusta ahorrar Este tiene cosas negras Este es el pivote ese acelerado Los cojones Eh, panero Que te estoy enviando por aquí Madre mía lo que te viene Ronda, no me voy a dejar de enviar ya Un poquito Y vamos a mejor este tío, ¿eh? Nos dan mil por aquí 3.800 más mil 4.800 En la siguiente ya podremos enviarle Un par de jotas por aquí Y mejoramos Ok, les quedo Envíame lo que quieras Compadre Envíame lo que quieras Y tú ya puedes ir ahorrando Porque... Se viene, ¿eh? Vale, ha dejado de enviar Está enviando azules Quiere ponerse Mi torretita Está bien, amigo Está bien Está jugando bien, ¿eh? Está jugando literalmente igual que yo Pero la primera sangre me la llevo yo Te meto una hostia Mira, no ha puesto la torreta, ¿eh? Está bien puesta, ¿eh? Está bien No está mal, la verdad No está mal, pero... Como te envío un Zeppelin Vas a tener que girarlo Y da pereza Girar la torreta La verdad Vale, pasamos a amarillos Con mil de verde Yo creo que vamos ya a enviar Bastantes amarillos Eh, se va a quedar Justo, ¿eh? Justo vamos a enviarle otra, ¿vale? Amarillos infinitos, ¿a verdad? Este no me preocupa Pone un super mono ¿Qué va a hacer con ese super mono? Chavalitos Un poco pronto, ¿no? Ronda 13 Si le envío el Zeppelin Bueno, está bien, ¿no? Está bien puesto Vamos a poner otros La estrategia de los clavos Como hemos hecho el anterior Eh, ¿por qué no me ha dejado? ¿Te cojones? Aquí Poquito a poco, ¿eh? Yendo mejor al... O sea, vamos a ir mejorándola poco a poco No tenemos ningún tipo de prisa Lo que sí me toca un poco los cojones Es... La voy a apuntar un poquito así Más hacia arriba Nada, está bien puesto Es para que no me pete esto Los clavos, tío Me molestaría bastante Bueno, gastamos las perres Un poquito de zarcitas El juego nos está mirando bastante Se está pasando un poco ¿Puedes relajarte el jueguito? Joder, su torreta me está gustando mucho, ¿eh? Su torreta me está gustando más que la mía Mucho más Porque te limpia lo de abajo Y lo que viene por arriba Sí, 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 sí Pues bueno Papel y boli Anotamos Y ya lo salgamos para la siguiente Eh... Puf... Yo como voy estando ahí toda la partida Ay, la espaldita Como me duele Eh... Producción rapidísima Vale, ronda 17 Se pueden venir zepplings Pueden meter tuturamos La siguiente... La siguiente rondita de estas Oye, ¿qué está pasando? Un poquito de respeto, ¿no? ¿Qué cojones pasa, tío? Vamos a la gala partida No le voy a enviar nada Aunque yo creo que si ahorramos No, porque se ponen de 5.000 y me lo para Es un mapa largo Tienen que dar mucha vuelta los zepplings Tranquilidad, chicos Tranquilidad Pensemos en una gala partida Ya está No pasa nada Otro torredito por aquí Lo voy necesitando ya, ¿eh? Lo voy necesitando ya Porque si no... Eh... Tío, te he acelerado Y datos poderosos Tú sí que sí Así tenemos una de cada Y en el momento que tenga 5.000 Lo voy a mejorar aquí, ¿eh? Importante Tener dos pedazos de torretas Más grandes que el veneno Me gusta Me gusta mucho Cañe... Tienen láser puesto ya En el supermono Tenemos 2.000 de verde Vamos bien, ¿eh? Yo no voy a parar de enviar Amarillos hasta que me deje el juego Literalmente Ningún ataque me puede matar ahora Ningún ataquito yo creo Vale, de esto ya me olvido Mirad cómo dispara este tío, ¿eh? Esto es una máquina de matar ahora mismo Si hago así, mejor Lo que os digo del fuego enfocado, ¿eh? Mirad esta torreta Disparan mucho, pero se cuelan un poco Da tiempo a que se cuelen Pero bueno, supongo que hará mucho daño este tío Quiero imaginar 2.300 de verde Vamos bien Siguiente bicho Un boomerang aquí abajo Para que se fume bien los Las ralentizaciones y los misiles de las torretas Sí, sí, sí Que pongo por aquí Al fuerte Y perfecto El siguiente de este, ¿cuál es, tío? Los cares especiales Que vamos a hacer los dos Muchísimos daños Hostia, pues Nos rentaba también este tío Ir mejorando Nos rentaba también este tío Ir mejorándolo Bastante Todo lo que sea más daño Y más ralentización Muchísimo mejor Ese zeppelin Azul, ¿qué le pasa? Vamos a seguir quitando esto ya, ¿eh? No me quito los clavos, amigo Te quiero reventar en cuanto antes Le cuesta Es increíble Vale Perfecto Siguiente movimiento ¿Cuál es, chicos? Le estoy viendo poca cosa en su mapa Debe tener pasta, mi primo Debe tener bastante, bastante pasta Pero yo también No te voy a engañar Yo también No me está gustando nada el tío este Lo que le he mejorado abajo, tío Dispara muy mal Se ha puesto el Batman, ¿eh? El Batman da miedo El Batman da miedo, amigos Bastante Si yo te pongo por aquí Unas minas, ¿qué pasa? Me las vas a quitar, ¿no? ¿Para tu juego? De momento, ¿no? De momento estamos bien Le he mejorado todo Sus gilipollas Me he pasado Pasan tres pulos Aumenta de misiles Es importante tenerla Por si se flipa Joder, me estás jodiendo ahí, ¿eh? Me estás jodiendo un poco, tío ¡Kraken! Ya está El video de arriba Por fin Un poquito de calma, tío Qué agobio, de verdad El tío también los tiene puestos Se ha puesto más Supermans Pues vamos a comprobar Que es mejor el Superman O el Supermono No sé cuál es su tercera unidad No la quería poner Nada debe ser el francotirador Porque si no, es tontería Los clavos puede tenerlos Pero, no sé Vete poniéndolos ya, ¿no? Un poco, amigo ¿Qué hacemos? ¿Más unidades para defender? ¿O estamos bien así? Yo me veo bien así, ¿eh? Pero un poquito más Tampoco pasaría nada Unos cuantos clavos más Venga De momento el de 5.000 No nos apetece Hace falta Porque si queremos Pues vendemos y compramos Vendemos y compramos A una mala, ¿eh? Esperemos que no pase Ahora vamos muchas perras Ahí en ese momento Y uno de minas Mola también Ponernos por aquí Unas buenas minas De seguridad aquí Eso es De 1500 Dios La buena minada Mira, desapareció el Zeppelin Bah, el Kraken es La auténtica locura, tío Es una locura Es la hostia, tío Empiezan a venir blindados Cerámicos, tío Que las minas Literalmente se lo acaba de fumar Eh, no voy a mejorar las minas Vamos a ahorrar para tener Este tío Va a ser el Damm, ¿verdad? Para que tenga Todo el mapa Para disparar a lo que me envíe Y este va a ser el láser El de abajo Oye, una ayudita a estos tíos Joder, nos están pasando mal Las minas, ¿eh? No me está gustando nada Como tengo las torretas, tío De verdad, nos estoy pasando muy mal Joder, tío Kraken, ¿vale? Perfecto Me puede enviar negros Pero me río de él Literalmente Vamos a seguir enviándoles rosas Y teniendo aquí pasta para Hostia, que también le tengo El de abajo a este Es verdad Pues este tío Podríamos venderlo, ¿eh? Pero claro Hemos perdido bastante pasta A ver, vaya gracia Mira, aún queda muchísimo, ¿eh? Me estoy viniendo un poco arriba Con el Damm aquí Nos viene Nos viene bien Y ya está, ¿eh? Vale Un poquito de esto Debería ayudar aquí arriba Es que ahora abajo También me vas a quitar Putos clavos, tío Un poquito de minas mejoradas A tope Dios, me acabo de calentar Que lo tienes Necesito que esta gente Apunte hacia arriba, ¿eh? Ah, sí Ya está Las minas separan Todo el bus que me envíe ¿Verdad? Me acabo de dejar 10.000 O sea, espero que sí Qué bien van, ¿eh? Las minas, tú De escándalo Y si te pongo un bicho De estos ¿Qué pasa? Buah Qué tranquilidad, chavales Así bien, ¿eh? Si ve que me envía Espero estar atento Para girar las torretas Madre mía Que me está costando Matar a esos tíos Me está costando demasiado Tenemos ya 50.000 Pedazos de clonchos ¿Se puede venir algo espectacular? Se puede venir algo espectacular Lo que sí se puede venir Va a ser un pedazo de Kraken Que estoy ganando Mucho más dinero de él Que él Solo por ponerlo bien, ¿eh? Apuradito arriba Eh, mirad, mirad No me he dejado mover las torretas ¿Estáis viendo? Increíble Krakenada Venga Me he olvidado A punto por abajo Mirad esto, tío, ¿eh? Joder Cómo desprende, bichejos 64.000 Ya tengo el dam Se puede venir ronda De morados Voy a dejar de enviar un poco Podemos baitearlo Y no poner el dam Podemos baitearlo Y no poner el dam De momento Para que envíe Y se gaste la pasta Esa me parece muy buena Oficio Que me envíe cosas Si quiere Más dinero Ahora mismo tenemos mucha pasta Vale ¿Me está enviando morado o no? No, no me está enviando morado Porque me está enviando globos Entonces bien Le metemos aquí Mandangona Hasta el tío No lo mentiramos rápido Así que me se me ha enviando esto Podemos poner la torreta de láser, ¿eh? La de 100.000, chavales Pero me habéis dicho Que para los mocks Tampoco es tan buena, ¿eh? Hostia, lo que me está costando Uno de estos tiene que venirse Vamos a hacer risa Lo que me cuesta matar a estos tíos Joder Que quise te diga Voy a poner a este tío Ya me cansé de ser buena onda Ya me cansé de ser buena onda Y tú Te vienes aquí Venga No te quiero ver más, tío Me cansé un poquito más No te voy a engañar Y este tío Tiene que Tiene que reventar las putas Pero vamos Mira que me envía el juego Vamos a juntar un poco A ayudar Madre Desintegrador de moabs Espectacular Perfecto Quítame Coño Ahora Calor, chicos Calor de locos Con la puta estufa Mirad lo que tiene aquí Mirad lo que tiene aquí Armado el tío No está mal lo que tiene armado Mi colega Pero yo te voy a poner aquí Un láser, eh No me cabe No me cabe, chicos Aquí Con dos cojones Con dos cojones A ver, tú Apunta para allá un poco Joder, macho Me cuesta, tío Ya está Apuntamos hacia arriba ¿Podéis poner minas, amigos? Un poquito Va a flipar ahora mismo El tío este va a flipar Roma tienda tres Le estamos ganando Por uno de vida Va a tener que hacer Un all-in Yo no sé Qué va a pasar aquí La verdad No sé qué va a pasar aquí No estoy muy contento Por cómo he puesto Los bichos Pero Lo que hay Lo que hay, chavales Ahora misión Poner más clavos Yo creo O poner más Más de esto O si me quiere hacer un ataque Tengo que poner muchísimos, tío Ya está O sea, él tiene supermans Pues yo tengo esto Yo lo que tengo que hacer Es que ni se muevan Los putos moabs Ni se muevan Ni se les ocurra Ya está Son baratos Tengo pasta Ni se les ocurra moveros, chavales Otro por aquí Perfecto Siete mil de verde Que voy a tener Esta partida mucho mejor, eh Que la que echamos ayer Tema economía Muchísimo mejor Más con calma Esta torreta me da asco, eh Como apunta, tío Vamos a vender Son diez mil Podríamos venderla, eh Bueno, tiene datos poderosos Algo hará Miradla que tiene alma Va a costar ganar este tío Pero todo lo que tenemos nosotros Es algo impresionante Mira qué pedazo de torreta Algo hará, ¿no? ¿O qué? Mejoras Más boomerangs ¿Alguien ha dicho boomerang? Sí, yo Pues te pongo aquí, tonto Eh, bien interesante, eh, chicos De lo que os gusta ¿Qué más queréis? Vamos a apuntar Para que se llene un poco eso Un poquito de zarzas Y más boomerangs A ver, el DT Que ni se lo piense Que ni se le ocurra enviarme de eso Llenamos el mapa ahora de clavos, eh Del tirón Madre mía Qué miedo estoy dando ahora mismo, chicos ¿Cómo cojones me puede ganar ahora mismo este tío? Eh, a ronda 40 gano, eh Algo enviará, ¿no? Voy a dejar que le gane el juego Pero esto es gracioso Dios mío Cuando apuntas con el láser Es algo espectacular esto Qué diferencia, chaval Voy a poner aquí Otro clavo ¡Buah! A 8.000 de verde paro, eh No me cabe aquí Qué putada, ¿no? Ah, me va a durar poco la partida Ah, por el puto flotador ¿En serio? ¿Me estás diciendo eso? ¿Se puede quitar? ¿No? No se puede quitar Otros clavos por aquí Perfecto Otros clavos por aquí Esto es una maldita ida de olla Es mi mejor partida jugando al Bruce the Battles Sin duda Ni caben ni a pocas cosas, eh Tampoco he pensado que se hubiera largado tanto O sea No tenía en mente yo llegar a ronda 40, la verdad Estamos llegando demasiado bien, ¿no? Qué cantidad de pasta, chicos O sea, es que ya he puesto los Los boomerangs mal No me deja poner más bichos No estaba yo pensando en esto, tío Bueno, está bien, ¿no? Son un 7 Vamos a ir al mouse de esto Un poquito Está bien Más por aquí En esto me gana poco, eh En apurarlos Lo siento, chavales Es lo que hay La vida es así Más torretas también rentaba, eh Más torretas también rentaba En meta ante boomerang Pero no me cabe nada en el mapa, tío Es impresionante A ver, estas minas se pueden ir un poquito más por aquí ¿Me cabe aquí? Sí Mejor Amigo, tienes que atacar, eh Son muy largas las rondas Muchísimo Fuego enfocado Y este que se mueve con los otros Eso es Perfecto Eh Uff ¿Qué hago ahora? Yo no quiero atacarle Quiero que le mate el juego Pues esto Sinceramente No sé qué hacer Ahora mismo Él también tiene su bichejo enorme Pero Mi mapa da muchísimo más miedo, amigo Hace algo, ¿no? Estos boomerangs Igual sobran un polvo, eh ¿Qué os parece? Oh Hay que encontrar pigs Eso es ¿Qué me estás enviando? A ver si te ocurra, eh Oh Otro pig por aquí Sí, señor Acaba de vender algo, eh Miedo me da eso No quiero ir a ver Mira lo que está haciendo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está haciendo mi primo? A mí no entender Chicos ¿Se ha abogado la partida? Porque no me creo que la rana 38 sea tan larga No me creo que esto sea tan largo, o sea ¿Qué coño? La rana 39 Pues no, no se ha abogado, tú Pero ¿cómo puede durar tanto si estamos rusheando? Los lobos, tío Que entran O sea, más rápido no podemos ir Según salen, mueren Mira la pasta que tengo, eh ¿Qué hago de esta partida? ¿Qué puedo hacer? A ver, lo tengo un poco mal colocado todo, eh No se voy a engañar, pero Hostias Hostia puta, tú Qué malita puta locura, ¿no? A ver Todo esto de aquí abajo se podría un poco tomar por culo, eh La verdad Soy totalmente sincero Creo que las torretas pueden ir muchísimo mejor Aquí una, una No pasa nada si nos apuramos La vida es bella, chicos Otra por aquí Esto ya no me interesas Madre mía Como de a todas las habilidades explota el PC Literalmente Explota Uf, no me cabe nada más, chicos Lo he puesto como el culo, lo sé Pero no me cabe nada más Qué mal lo he puesto todo, eh Pero es que me han hecho para vender y comprar Muchísima Muchísima chapa Eh, mira lo que tiene puesto, eh Ese tío va bien, ¿no? Hostias Hostia lo que me están mirando Apunta, amigo Porque se viene la locura Me cago mi puta madre ¿No lo peto? Chavales Eh, no lo estoy petando ya Debería morirse, ¿no? Eh, va lag Va muchísimo lag ahora mismo Voy a dejar de enviar globos Porque mirad el lag que hay Eh Deberían morirse ya, ¿no? Me está dando un poco de miedo esto Chicos, no me dejo apuntar, eh Ronda final Deberían morirse, sí Voy a enviarle todo negros, ¿vale? Que sea lo que Dios quiera Sin parar, sin parar Yo no voy a parar Mirad, así lo veis Así lo veis Así lo veis Lo va a parar, yo creo, eh Pero son 100.000 lo que te va Mirad lo que está haciendo Lo para todo, eh Espérate que yo no lo paro Él lo para todo ¿Puedo llegar a morirse a esta mierda ya? Dios Lo he parado, eh Lo he parado, chicos Menos mal Que le estamos ganando por uno de vida, eh Menos mal, chaval Me van a devolver todas las habilidades Muerte repentina Partidaza, chicos De verdad, yo no sé qué más queréis Impresionante Mi mejor partida Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales 63 copas, puede ser A ver ¿Me vas a dar una? ¿Solo? ¿Puede esta partida? No me jodas Y aquí nos puedes dar más experiencia que Dios, eh 2.000 3.000 y 5.500 Perfecto 62 copas Espectacular Chicos Espero que os haya gustado Deja tu like El mejor de España Adiós